Música El destino nos llevó por caminos diferentes En la forma que esa vez la música nos unió Pero hoy estamos aquí cantando para la gente Cantando de corazón y mi pobre corazón Gritándolo bien fuerte Víctor Caú es una marca registrada Que se disfruta con amigos y en familia Con un vinito y empanadas Víctor Caú es una marca registrada Que se disfruta con amigos y en familia Con un vinito y empanadas Música El destino nos llevó por caminos diferentes En la forma que esa vez la música nos unió Pero hoy estamos aquí cantando para la gente Cantando de corazón y mi pobre corazón Gritándolo bien fuerte Víctor Caú es una marca registrada Que se disfruta con amigos y en familia Con un vinito y empanadas Víctor Caú es una marca registrada Que se disfruta con amigos y en familia Con un vinito y empanadas ¡Aplausos, aplausos, impresionante! 42 años en la música Creadores del Chamamé Tropical Un placer maestro, gracias Los besaría, pero las pinturas me dan cosas ¡Los Kiss del Chamamé! Así es, los Quiz Los Quiz ¡Qué bien, maestro! Un pedazo de la música Gracias por venir a Patagonia en vivo No, por favor Un placer para nosotros compartir Y estar aquí con todos ustedes Con tantos amigos que me encontré Luego de tantos años En esta trayectoria de 42 años Como dijiste recién, de trayectoria De que hemos creado esto que es el Chamamé Tropical Para toda nuestra gente Bueno, 42 años Un montonazo Pero vos te acordás ¿Qué fecha se juntaron? ¿Qué día? En el año... ¿O el primer recital? El día... El día... No, el día no Exacto, no Pero el año sí, 79 más o menos Sí Ah, cuando... 1979 Viste como las mujeres se sacan la edad Nosotros también Cuando vivimos, Fernández Cuando vivimos, la vez Kiss Argentina salió a la réplica Claro No, yo les pregunto Porque acá está Héctor Estensor No sé si lo conocen Sí Viste en Estensor Vos le tirás cualquier cosa Y él te la devuelve leyéndote Ajá Y te habla Fíjate ¿Qué era? 1979 Que es excelente Propicio para el éxito Para todo lo que sea Económico Propuestas Laborales El año Lástima que no tenemos El día exacto De nacimiento del grupo Pero el año fue El ideal Proyectado Hacia la permanencia Que tienen hoy en día Claro, un mes de marzo Más o menos Claro Ahora le gustó Ahora piensa Ahora piensa Recién no se acordaba Ahora cuando vieron que Ah, pero este tipo No va a tirar la justa Empezaba a remeterle cabeza Abril Abril No, marzo Era mi cumpleaños Parece que era abril Bueno, bueno Tranquilo Lo importante es que estamos ¿Cuándo es tu cumpleaños? Vamos más fácil Día y mes 15 de marzo 15 de marzo Una sugerencia Una opinión Consejo Un consejo Consejo vendo Pero para mí no tengo Es que te relajes un poco Porque a veces Muy estructurado Como que querés tener Todo en orden Y no tenés nada En orden en la vida Dejá que el universo Conspire Y que las cosas Que tienen que ser Por supuesto Siendo ordenado Sistemáticamente Prudente Pero dejá que las cosas Relájate un poco más Que las cosas Van a suceder Te leyó bien Y es el mejor Fuerte el aplauso Héctor Estensoro Arroba Tarot Héctor Estensoro Cuando quieras comunicarte con él Agarré el micrófono Porque me tiraron un dato recién Sí Muy importante Voy a ir con tus músicos Vos sabés que yo Hablo con los músicos Les mangueo Guita también Muy manguero Dólares últimamente Muy buena la pintura ¿Nombre maestro? Catalino Buen nombre Catalino Venís todo bien A ver si no metemos la pata ahora Hincha de Boca Ahí le robó Vení vos Vení acá Vení Vení acá Vení Vení acá Vení ¿Por qué me arruinan el viernes? Sí, qué tal ¿Cómo estás? Hernán Hernán, sí, sí Vos me trajiste a esta gente, ¿no? Sí, señor Había un contrato claro ¿Qué dice el contrato? Que tienen que decir Que son hinchas de Ginés Tienen que decir No, tienen que ser Tienen que ser No me mientan en la cara Fanático de Por lo menos Mientanme un poco en la cara ¿No hablaste? Te lo juro Cinco minutos antes Digo, digan que son de gimnasia Bueno Puede ser la última banda que venía Además de parte tuya ¿No? Puede ser Puede ser Vamos a ver qué cambia La próxima son todos de gimnasia Te dejo porque sacás buenas fotos Son todos de gimnasia Bueno, no le van a quedar mal No les voy a preguntar más nada Lo voy a dejar reflexionando Mientras tocan otro tema Le voy a devolver el micrófono al maestro ¿Qué van a tocar ahora? Seguimos con la línea De Chavos de Tropical Sí, por supuesto Obviamente Bueno, lo que manden No más Entonces Bueno ¿Qué? ¿Lo que quieran? Sí, sí, sí Sí, no sé Lo que es Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozcas Toda la verdad Yo nací de pobre Así quiso el destino Más también los pobres Tienen derecho de amar Tienes que quererme Sin mirar los trapos Que cubren mi cuerpo Y la vanidad Yo te entrego mi alma Entera y desnuda Y prometo amarte Con sinceridad Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Esta propuesta de cariño Decime ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni es pecado Es la más linda Intención del corazón Si te decides A quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Eso mi amor Es todo lo que tengo Para dar Simplemente Tienes que quererme Sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo Y la vanidad Yo te entrego mi alma Entera y desnuda Y prometo amarte Con sinceridad Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Esta propuesta de cariño Decime ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni es pecado Es la más linda Intención Del corazón Si te decides A quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Acá te está viendo En Canal 35 En Super Te está viendo En Ushuaia En Tierra del Fuego Completa Ushuaia Río Grande En Río Gallegos En Santa Cruz En Puerto San Julián Puerto Santa Cruz Puerto Deseado En Carfate También están viendo En Esquera En El Bolsón Lagopuelo El Ollo Neuquén Bariloche Roca Río Colorado Viedma Todo Trelew Madryn Tengo que decirlo Igual por el contrato Trelew Madryn Rawson Que bueno Que bueno Impresionante Y en Comodoro Rivadavia A través de Canal 9 De Comodoro Comodoro Estuvimos en Comodoro Ah, viste que estuviste En la Patagonia Si, hicimos Comodoro Rivadavia Hicimos Bariloche Caleta Olivia Caleta Olivia Viste Caleta Olivia lleva Gente como loco Si, si, si Bueno, igual pueden volver Ahora Obviamente Los buscan en donde Para llevarlos Y a través Por supuesto De nuestro productor Hernán IMT Producciones Ahí está Arroba IMT Producciones ¿Dónde está Hernán? Ahí está Arroba IMT Producciones A través de él Nos encontramos Y vamos a llegar A toda la Patagonia Un fenómeno Muy bien Sí, sí Lo va a llevar por toda la Patagonia Espectacular Bueno, vamos a bailar un rato más Bailamos ¿Tenemos un tema más? Sí ¿Qué vamos a cantar ahora? Y bueno, que pidan lo que quieran Que vamos a tocar lo que sabemos Dale Dale, gana Bueno Ponelo no más Ponelo y Vamos a hacer un tema El gaucho milagroso Con guitarra y acordeón Se acostumbra en el lugar Ya va meseando todo el día Al gaucho más popular Y el verano que calienta Todos los ocho de enero Promesero de la fe A Mer se deniegarán En los vagos payubreros En los campos correntinos Se agradecen los milagros Al gaucho tradicional Y son muchas las gauchadas Que hiciste por mi gente Gracias por ser argentino Orgullo de la nación Gaucho Antonio Gil Hoy te rezo en mi canción Con el ritmo del chamamé Que llevaste en el corazón Con un vino brindaré Y me la arroja iluminará Vengane fuerte un sapocay Que el gaucho aquí no te va a fallear Con guitarra y acordeón Se acostumbra en el lugar Ya va meseando todo el día Al gaucho más popular Y el verano que calienta Todos los ocho de enero Promesero de la fe A Mer se deniegarán En los vagos payubreros En los campos correntinos Se agradecen los milagros Al gaucho tradicional Y son muchas las gauchadas Que hiciste por mi gente Gracias por ser argentino Orgullo de la nación Gaucho Antonio Gil Hoy te rezo en mi canción Con el ritmo del chamamé Que llevaste en el corazón Con un vino brindaré Y me la arroja iluminará Venga de fuerte un sapocay Que el gaucho Gil No te va a fallear Gracias, gracias, gracias Me vuelven locos los sapucay Lo que pasa es que No voy a turrir si lo hago en vivo fuerte No, no, bueno La verdad que Encontrarnos, como decía Víctor Con tantos grandes amigos De aquella época Los creadores del chamamé tropical Digo aquella época Porque hay muchos que No nacían todavía Cuando nosotros ya estábamos No, no, si las chicas que bailaron Ni en 12 años o menos Claro Y Azul también Azul también Azul, una gran amiga Hernán tampoco nació ahí No, no, Hernán tampoco nació Los cámaras tampoco Nico sí Héctor recién nacido Así que bueno Le decía Fuimos los inventores Los creadores del chamamé tropical Creamos un estilo Por ahí puede haber otros grupos También como nosotros pintados Pero los originales somos nosotros ¡Fuerte el aplauso a los originales! Gracias Permiso El chamamé digamos que es correntino ¿No? ¿Podemos decirlo? El chamamé es correntino Todo el norte Formosa, corriente, chaco, misión ¿Azul es correntino o no? Santiago del Estero Ah, sos porteña ¿Pero te sale un zapucai vos? Sí A ver, viste Yo no me voy a ir sin un zapucai Pero le tengo que meter fuerza Para que me salga No sé, Azul Tenés que meterle un zapucai nomás Pará, pará, pará Solo el zapucai Pará, pará Vos me agitás enseguida, Azul Pará un poco Es que necesito agitar Para que me salga el zapucai Ya te salió Dale Otro, otro tema Dale un poquito Ahí está Fuerte el aplauso para Azul Bueno, buenísimo Maestro, ¿Nombre y colegio? Héctor No, ya me recibí Claro, imagino Ya estoy viejito Bien ¿De dónde sos Héctor? Bernal Oeste, Quilmes De Quilmes Ah, bien ¿Hincha de? Gimnasia ¡Vamos, aprendieron! Ahí está De Quilmes Son todas de pincha ¿Qué es eso? Son todas de Quilmes Maestro, hincha de? Por supuesto De los últimos campeones ¡River! No va a aplaudir la gente Porque por contrato Es gimnasia Ah, bueno, gimnasia No, ya está ahora La gente no me va a creer En la tele ahora Claro Claro Justo que estoy armando Un cancha de gimnasia Con el conjunto Pero tenemos que hacer Todo el lobo Estoy vendiéndole eso A toda la movida No, hombre Sí, cambiate los colores Maestro Y si vamos a la cancha Del lobo Va a hacer mucho frío Me parece Retirate por allá No podemos cambiar este Está loco la gente Está loca Está loca la gente Yo no puedo creer No puedo porque Estoy incómodo Me voy a ir No, mentira No me voy ¿El cuico de los ojos o vos? No tenés micrófono Ni se escuchó ¿Vos hinchas de los KU? La música Muy bien Fuerte el aplauso La música Toda mi vida me dediqué a la música Muy bien No sé lo que es jugar A un chichón A un truco Ir a una cancha de fútbol Jamás Nunca Siempre la música Bueno, vale lo mucho Y bueno De tal palo tal astilla Sallino mis hijos Así es Sí Ahí está Bueno, con Hernán Sí Lo sigue Hernán en Instagram ¿Cómo es el Instagram de Hernán? ¿Te acordás? M-I-T I-M-T 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 Y agarro una laguna Perdón Arroba I-M-T Producciones Ahí está Para tener al conjunto También están ustedes También lo pueden seguir ustedes También Sigan a todos En las redes sociales Para disfrutar 42 años de música 42 años de historia Para poder disfrutar De los creadores Del chamamé tropical Dice bien Obviamente Para atención Fiestas Bar Nisba Cumpleo de 15 De todo Fiesta de egresado Qué sé yo Separaciones Divorcios Separaciones Despedidas de solteros Todo Despedidas de personal Para lo que quieran Para lo que sea tocan Gracias por unir No, gracias a ustedes Y gracias por darnos esta oportunidad Por supuesto Este programa tan lindo Y tan visto en todo el sur Como decían Para toda la Patagonia Para toda la Patagonia Cinco provincias Te van a estar viendo y escuchando ahora La otra mitad del país Antes del corte Van a tocar Los Sabanales Los Sabanales Toca Conjunto ¡Loclou! ¡Loclou! Señorita, damas y caballeros Aquí están los creadores De un ritmo sin igual ¡Loclou! 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 Te llevo a la fama Y también a soñar De mi corazón de mí De mi, muy cerca de mi Y esto es para que lo baile, Julia Brites Con el rostro pintado como quiz A toda la gente sentimos sorprender Y el chamamé llevado a nuestro estilo Con mucha alegría hoy volvemos a tocar Fueron tiempos pasados tan hermosos Que llenos de ilusión empezamos a grabar Víctor Caú vuelve nuevamente Con todas sus canciones para hacerlo bailar De mi, corazón de mi Te vi, muy cerca de mi Te vi, corazón de mi Te vi, muy cerca de mi Te vi, corazón de mi Te vi, muy cerca de mi Te vi, muy cerca de mi Te vi, muy cerca de mi